Hola, ¿qué tal? Soy Fran García, de la empresa GEMA, estamos en San Sebastián, pero nos hemos instalado aquí en Estados Unidos, en San Francisco, participamos en el Spectre Center y hemos asistido a una charla de Juan Barromero acerca de cómo aparecer en medio. Esto nos ha parecido muy interesante, hemos sacado conclusiones, estamos recopilando información porque evidentemente queremos promocionarnos, no solo en España, sino en el resto de Estados Unidos, incluso en Sudamérica, y efectivamente tenemos que aprender bastante a cómo organizar este tipo de, de manejar este tipo de situaciones, y sobre todo, darnos a conocer qué es lo que necesitamos en Estados Unidos para, evidentemente, crecer en este mercado.